El mes de noviembre es el mes del jaguar, por ello en el Magdalena Medio como en el Valle del Cauca y la Orinoquía tienen previstas actividades tendientes a la conservación de esta especie en vía de extinción. En Barranca Bermeja el biólogo John Mario Flores lidera esta convocatoria. Tener en cuenta a nuestro felino en esta mesa de poder compartir con nuestra ciudad, nuestra comunidad esta buena iniciativa que tiene la Fundación Pantera y Conexión Jaguariza sobre celebrar al jaguar, que las comunidades nos concienticemos sobre la importancia de preservar este animal y además celebrar que lo tengamos en nuestro territorio. Entonces ese es uno de los objetivos de esta actividad que se va a desarrollar en nuestra institución en Unipaz. Con una conferencia que tendrá como sede el Auditorio de la Universidad de La Paz en el Centro Experimental Santa Lucía para este viernes se dará inicio a esta programación académica. Ese es un planteamiento muy importante porque es una lucha por territorio. Ellos necesitan territorio y nosotros una población cada vez más creciente también necesitamos territorio. Entonces tenemos que a través de estas iniciativas decirle a la comunidad oiga, estamos bien, vamos a ser armónicos, vamos a preservar los animales y también garantizar nuestra subsistencia. Por eso nuestra institución, la Universidad de La Paz, justamente estamos en un proyecto muy ambicioso que ya iniciamos hace dos meses, que es el diseño de sistemas productivos sostenibles. Con el apoyo de la Fundación Pantela y otras entidades se cumple esta celebración al que fuera un dios indoamericano, el jaguar. Gracias. 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 Gracias.